Odio ver cuando se va alejando el tren Y ver caer tus lágrimas sobre el andén No sé si existe el destino Solo sé que te quiero Cuando te veo al final de la vía Siento que me muero Kilómetros en mi cabeza Se convierten en ganas de tenerte No me importa tener que sufrir a veces Para poder verte Sentirte dentro mío Te necesito El calor sin ti se vuelve frío Siéndote sincero y yo No quiero conformarme Sentirte cerca es no querer Volver a alejarme más Iré hasta donde haga falta Solo pa' estar contigo Por eso no me rindo Y por ese camino sigo Hay obstáculos Pero no pueden interponerse Nada puede pararnos Lo harás lo suficientemente fuerte Vivo esperando un tren de ida Pero sin vuelta ¿Por qué te esfuerzas en joderme? No quieres darte cuenta Que en mi cuento manda ella Y también yo Y tú no eres bien recibida En nuestra historia de dos No harás que crezca el dolor No conseguirás ni un lamento Eres la responsable De que mi tiempo pase lento De que me rayes Por nada y por todo a la vez Te quiero más Cada segundo minuto Hora cada mes Cada vez más Discusiones a distancia Duelen en mucho más De lo que aparentan Se convierten Esperen paciente A que la arena del reloj Baje vivo Tachando los días Hasta que el tiempo se pare Para no separarnos Nunca jamás Y no tener que recorrer Ese trayecto nunca más Será mi castigo La distancia El tiempo El distanciamiento Sabes que no miento Cuando digo que te quiero No puedo verte cada día Pero si es mi pensamiento Porque si te soy sincero Y aquí no sales ni un momento Por culpa de ella Tengo que imaginarte Observarte en fotos Meses, horas, minutos Cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos Pero ni la distancia Ni el tiempo Va a poder con nosotros Por culpa de ella Tengo que imaginarte Observarte en fotos Meses, horas, minutos Cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos Pero ni la distancia Ni el tiempo Va a poder con nosotros Y si Y casi siempre estoy en silencio, es por si oyes mis latidos a lo lejos Te llevo en mi corazón, tú tienes sus llaves, nada nos podrá separar jamás Y además no sabes todo en contra nuestro, menos las mariposas, las estrellas y el cielo que se disfraza de rosa Tengo que aprovechar cada segundo que estoy contigo Porque después una vía separa nuestro camino para más tarde volvernos a juntar No quiero, joder, no quiero volver a llorar Aquí la impaciencia se apodera de mi, cada día sueño con estar despierto junto a ti Siempre haciendo nuestros planes de un futuro cercano, tú y yo solos agarrados por las manos Entre semanas siempre espero a que sea viernes, para coger un tren que me acercará verte Odio los lunes, pero no por el trabajo, sino por coger otro tren que tres días antes me trajo Estamos separados pero unidos por nuestros latidos, compartimos una vía, un cielo, un mismo destino La distancia al tiempo no nos favorece, la distancia se va cortando cuando nuestro amor crece El tiempo se hace eterno, la distancia veneno, tú y yo gritamos fuerte porque necesitamos vernos Quiero burlarme del tiempo, escupir a los kilómetros, secar lágrimas, dejar de estar triste para estar contentos Lejos, quiero irme lejos pero contigo y poder dejar la carga de esta pena en este escrito Llamadas, mensajes, aumentan las ganas, te acortan un plazo Las ganas de besarte, de darte un abrazo, ojalá pudiera decirte que no hay que esperar Que nada nos va a separar, que el pasado quedó atrás Por culpa de ella, tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan, se rompen en trozos pero ni la distancia ni el tiempo va a poder con nosotros Por culpa de ella, tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan, se rompen en trozos pero ni la distancia ni el tiempo va a poder con nosotros La distancia, es lo que se interpone entre nosotros, hay un camino que yo voy a recorrer para estar contigo La distancia ¡Suscríbete al canal!